Bienvenidos a Cocina Solo y hoy vamos a hacer espaguetis con extracto de tomate. Como en esta receta vamos a utilizar muy pocos ingredientes y es súper fácil de hacer, pues vamos a empezar directo en la cocina, así que vamos a poner una cucharilla de sal y vamos a poner 200 gramos de espaguetis, así que ahí va. Y esto lo vamos a dejar entre 10 a 15 minutos hasta que la pasta o los espaguetis estén cocidos. Y a medida que se estén cocinando los espaguetis, por mientras haremos nuestra salsa, ¿les parece? Así que vamos a herir aceite. Vamos a herir una cebolla cortada en brunoise, por si acaso, una cebolla grande. O lo pueden decir en cuadritos pequeños, como gusten, aquí no nos vamos a ir con términos gastronómicos porque estamos en casa. Y a juego medio vamos a empezar a sofreír. Y una vez que he tomado esta consistencia, medio cristalina o transparente se podría decir, vamos a añadir extracto de tomate. Pueden utilizar este en lata o también pueden utilizar mi famosísima salsa de pizza casera, que obviamente le va a aportar más sabor. Así que vamos a añadir unas 3 a 4 cucharas. Es muy fácil de hacer, les voy a dejar en link justo en la parte de arriba, en la parte de las tarjetas. Veanlo, es muy muy sencilla y riquísima. Ya, yo creo que con eso es suficiente. Empezamos a mezclar. Añadimos un poquito de sal y seguimos mezclando hasta que todo, todo se integre. Si es que van a poner extracto de tomate, les recomiendo que le pongan un poquito de ajo, orégano, para que tenga un poquito más de sabor, ¿no? A fin de cuentas la comida tiene que tener mucho sabor y no ser tan insípida. Mmm, esto huele delicioso. Y bien, nuestra salsa roja ya está, así que lo vamos a reservar. Y una vez que nuestra pasta está cocida, aquí está por si acaso, vamos a incorporar todo a nuestra salsa. Y esto empezamos a mezclar, cosa de que toda nuestra salsa se integre. Lo hacen con cuidado por si acaso. Y como podrán notar, pues prácticamente los espaguetis han absorbido todo el líquido que había de la salsa. Así que vamos a reservar un poquito de la misma, del mismo líquido que desprendió el espagueti y vamos a poner. Y con esto obviamente nuestra pasta no va a ser muy seca. Y bueno, pues esto ya está. Esto se ve genial. Si gustan un poco más de color rojo, o que sea más rojito, le pueden añadir páprica o algún colorante de su preferencia. Y si gustan, le pueden poner un poco de queso, que obviamente con eso va a salir mucho mejor, ¿verdad? Así que ahí va. Y listo, buen provecho. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que un abrazo y hasta la próxima.